Hola, soy Luis Cueva, Director Regional de Venta Senior para Adagua Technology México. Esta aplicación fue creada para ustedes, amigos integradores e instaladores. Es muy fácil, tenemos que ir a nuestra App Store o Play Store para poder bajar la misma. La identificarán como DH Partner. Es muy fácil de instalar. Cuando ustedes lo hayan hecho, graben sus datos en la misma y al hacerlo quedan registrados para seguir obteniendo beneficios con nuestra aplicación. En nuestra App podrás verificar el estado de tus regalos, acceder a noticias y estar en contacto con nosotros. Es importante que cada vez que adquieras tus productos con nuestros distribuidores autorizados, escanees el código QR de los mismos para que obtengas beneficios a través de nuestra aplicación. Y recuerda, daualízate con nuestra aplicación DH Partner. ¡Gracias!